Vamos por 20 segundos dentro de la jaula y la pregunta es... Los tradicionales tacos de suadero de la Ciudad de México se preparan con carne de... pollo, cerdo, jabalí, vaca. De vaca. Guardámonos como vienes. Sí. Tu respuesta definitiva. La respuesta es... Vaca. Qué rico. Vamos por 20 segundos dentro de la jaula, conservando como vienes. Iniciamos desafío y la respuesta... es... ¡Perfecta! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡El primer pan! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Tienes tiempo, córrele! ¡Tienes tiempo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Corre y agárralo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Segundo premio! ¡Otra cosa, otra cosa! ¡Otra cosa, otra cosa! ¡Otra cosa, otra cosa! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Hiciste bien! ¡Qué buen tiempo tienes! ¡Súper contado, Brisei! ¡Muy bien! ¡Mira, Rafa! ¡Ándale! ¡Lo que sacamos! ¡Un techo para la playa! ¡Un techo para la playa! ¡Un techo para la playa, para las vacaciones! ¿Qué más tenemos, Adi? ¡Un control remoto para un videojuego! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Para que jueguen los dos! ¡Para que jueguen los niños todos! ¡El de la niña! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Y tenemos una laptop! ¡Muy bien! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Excelente! ¿Con cuánto se escapó Brisei y Adi? En este escape se llevan... ¡6,250 pesos de preaños! Vamos a consultar contigo, Jesús. ¿Estamos bien con este desafío o cambiamos? Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Brisei, cuéntame, ¿estamos bien? Sí, todo bien. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Continuamos. Vamos por... 30 segundos dentro de la jaula. Y la pregunta es... Planta de la cual se extrae el pulque. ¿Maguey? Sábila. Nopal. Viznaga. ¿Maguey? ¿Guardamos los comodines? Sí, por el momento ahí se quedan. Tu respuesta definitiva es... ¡Maguey! 30 segundos dentro de la jaula conservando comodines. La respuesta... Es... ¡Perfecta! Venga, vamos, diríjeme, Brisei. Eso, vamos. No te hagas la carne. Y se puede traer el comodín. Una carne. No, la carne. Carne primero. Carne. Carne primero. Bien, bien, bien. Vamos, bien, vamos. Dejalo. Toma algo, toma algo. Toma algo. Y luego... Mano derecha, mano derecha, mano derecha. Sí. ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. Tómala, tómala. Agarra otra. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien! ¡Ay, chicos! No desconfíen de una mujer. Ella sabe sus estrategias. Sí, ¿verdad? Claro. Hay que poner una carne y después cualquiera de los elementos. ¿Estamos, Brisei? Eso. ¿Con qué se escapó, Abby? Tenemos dos teléfonos celulares. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos una laptop. Otra. Otra, claro. Y tenemos las tenazas para la chica que se ponga más guapetona. ¡Ándale! ¡Venga! ¡Exactamente! ¿Adi, con cuánto se escapó Brisei? ¡Ay, en nuestros cafés se llevan 10,800 pesos en premios! ¡Eso, Brisei! ¡Bien! ¡Ahora tenemos un total de 19,550 pesos en premios! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Vamos bien, Rafa! Vamos ahora por 40 segundos dentro de la jaula y la pregunta es... La actriz Bárbara de Regil protagoniza la serie titulada Rosario, machetes, cuchillos, navajas, tijeras. Tijeras, Rafa. Tijeras. Guardámoslos como vives. Por el momento ahí no los ocupamos ahorita. Tu respuesta definitiva es... Tijeras. 40 segundos dentro de la jaula sin quemar comodín. ¡Buen acumulado! La respuesta... es... ¡Perfecta! ¡Venga! ¡Dilíganme, por favor! ¡Vamos por las carnes! ¡Las carnes! ¡Las carnes! ¡Las que pueda! ¡Porque estas carnes están carijo, eh! ¡Armalá! ¡Las carnes! ¡Tienes tiempo! ¡Tienes tiempo! ¡Tienes tiempo! ¡Baja otra! ¡Pone el ingrediente! ¡El ingrediente! ¡Y vamos por otra carne! ¡Quiero otra carne! ¡Vamos por otra carne! ¡Allá va Brisevi! ¡Tienes tiempo! ¡Tienes tiempo! ¡Tienes tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahí va por la carne! ¡Toma algo! 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 todo rojo y ella salió corriendo. Tenemos un cubo de rubi. ¡Muy bien! Un regulador. Eso, para cuidar la... Una batidora. Una batidora manual. ¡Una batidora! Un rompecabezas de 1.500 piezas. Para los chavales. Para entretenernos. Y un desarmador. ¡Otro más! Otro más. Ya tienes hasta para tu chalad. Ya vamos a poner taller. ¿Verdad? ¿Con cuánto se escapó Briseidi Adi? ¡Ay, en este escape, acercando las carnes se llegan! ¡2.710 pesos en premios! Que se suman a un total de... ¡22.260 pesos en premios! Señores, y vamos por una mano. 50 segundos dentro de la caula. Sin quedar comodín. La pregunta es... Fue el presidente de México en el periodo posterior al de Carlos Salinas de Gortari. José López Portillo. Ernesto Zedillo. Gustavo Díaz Ordaz. Felipe Calderón. Yo creo que voy a quemar un comodín. Porque sí la tengo difícil. Tengo dos dudas. Yo creo que sí quemamos el comodín a cambio de pregunta. ¿Cambiamos la pregunta? Sí. En la quinta pregunta estamos quemando el primer comodín. Vamos a realizar un cambio de pregunta. Y continuamos con las mismas respuestas. La nueva pregunta por 50 segundos es... Uno de ellos ocupaba la presidencia durante los Juegos Olímpicos de México 68. José López Portillo. Ernesto Zedillo. Gustavo Díaz Ordaz. Felipe Calderón. Gustavo Díaz Ordaz. Guardamos el otro comodín. Por el momento hay que se quede. Tu respuesta definitiva es... Gustavo Díaz Ordaz. La respuesta... es... ...